A 39 años del golpe, Sonia, muchas gracias por el contacto con CBA 24N y Canal 10. ¿Qué significa para ustedes esta nueva marcha? Primero, festejar 30 años de democracia. ¿Quién nos iba a decir que íbamos después de todos los golpes de Estado que tuvimos desde el año 30? Y después, recordar a los que no están, pedir a los cordobeses que nos ayuden a buscar nuestros nietos. Y parece increíble, pero hace dos años que nos estamos juzgando a los responsables de esa noche negra del 24 de marzo de 1976. Que cada uno se haga cargo de lo que dijo, de lo que hizo. Y que, por supuesto, enarbolando siempre las tres pilares con que hemos marchado en abuela. Memoria, verdad y justicia. Sonia, el reconocimiento de algunos cadáveres, de algunos huesos, le da mayor impulso a ustedes. Porque ya tienen a dónde ir a entregar una flor, como decían ustedes. Así es, así es. Y certificar que realmente de lo que hablamos desde un principio no estábamos mintiendo. Los organismos de derechos humanos dijimos la verdad antes que nadie. Lo confirman estos últimos cuatro restos de nuestros hijos que fue encontrado en la estancia de Menéndez. A nada, agradecerle solamente en nombre de Córdoba por todo esto. Muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañaron. Muchas gracias a Canal 10. Muchas gracias a todos sus directivos y a todos los periodistas. Gracias.